El programa de la Universidad de México La Universidad de México La Universidad de México La Universidad de México ¿A nombre de quién? Carlos. Serían 70, Carlos. ¿De qué les pidieron? Roberto. ¿De qué les pidieron? ¿Oreo? ¿Y qué? ¿Alguna charola? ¿Alguna aquí? ¿Alguna? ¿Qué renta, Samantha? ¿A qué renta? ¿Qué renta? ¿Qué renta? ¿Señor? Ceran y a 10 pesos. ¿Qué renta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.